Música Estamos en el humedal de Guanacache, en el sitio Ramsar Laguna de Guanacache que es un humedal antiguo, gran humedal que ocupaba las provincias de Mendoza, San Luis y San Juan en Argentina lo cual a partir de los procesos de desarrollo y algunos procesos naturales fue teniendo una situación progresiva de degradación Este humedal, digamos, tuvo un reconocimiento del sitio Ramsar a través de la comisión lo cual indica la importancia para poder hacer una recuperación Una de las estrategias que se están llevando a cabo Fundación Humedales es la que tenemos en la imagen donde puede verse la ubicación de estos azudes de contención, estos cierres que podemos ver dentro de una antigua cárcava o San Juan que se ha hecho, digamos, que ha desaguado las antiguas lagunas y esto nos permite, por un lado, retener agua como estamos viendo pero fundamentalmente ir rellenando sucesivamente sedimentos para que la gran laguna que existe y aguas arriba pueda volver a llenarse Este es un proceso de adaptabilidad a los cambios climáticos también en la región Bueno, inicialmente el proyecto nace desde la gente La gente nos dice cuál es el problema con el agua cómo se fueron degradando los sistemas de laguna, el sistema de bañada por ende, la pérdida de pastoreo, pérdida de zonas de acumulación de agua para el ganado para la misma gente Entonces ellos nos fueron los primeros en decirnos cuál era el problema Entonces, ¿cómo bajamos el proyecto de la comunidad de la realidad? A través de talleres, reuniones, reuniones en las distintas localidades en el Retamo, en el Forzudo, en San Miguel reuniones con los vecinos, reuniones con especialistas con gente que nos mostraba dónde estaban los problemas para resolver y después de cada taller veníamos al campo ellos nos mostraban los sectores donde se empezó a degradar los bañados y las lagunas y sobre esos lugares, con especialistas, ingenieros y con consultores se diseñaban las obras junto con la gente y finalmente veníamos ya con la máquina a realizar la obra y en esa realización de obra la gente también nos ayuda nos ayuda con la membrana, nos ayuda a juntar el material a llenar bolsas para poner en la parte de la base del tapón así que bueno, la participación de la gente es permanente en realidad nosotros lo que hacemos es acompañar a la comunidad a un programa de restauración que ellos vienen haciendo de hace muchos años con materiales mucho más básicos y a muy baja escala eso fue un poco el concepto